El gobernador Carlos Joaquín, un equipo de trabajo compuesto por 322 personas donde participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y servidores públicos de gobierno del Estado, acudió en auxilio de la población a la comunidad de Chumpón en el municipio Felipe Carrillo Puerto, zona malla de Quintana Roo, tras las torrenciales lluvias de este fin de semana. El mandatario estatal constató que familias que fueron evacuadas de más de 300 viviendas de esa comunidad, tras ser afectadas por la onda tropical número 4, tienen atención en refugios y albergues. El gobernador realizó un recorrido a bordo de una unidad militar Jumbi, acompañado por el coronel de infantería Juan José Montiel Maldonado, comandante del 64 Batallón de Infantería con sede en Cancún. Informó que para acelerar la disminución del nivel del agua, que se estima lleve 3 días, la Secretaría de Infraestructura y Transporte habilitará drenes con maquinaria pesada, ya que es importante abrir la comunicación con la carretera federal para que fluya más rápido la ayuda. Dijo que la Sedena y la Secretaría de Marina se hacen cargo de las personas que no quieren abandonar sus hogares y se les asiste con alimentos, pues entraron en funcionamiento dos cocinas móviles para atender a la población con capacidad de otorgar 900 comidas calientes al día. Carlos Joaquín destacó que ya se trabaja en acciones de reconstrucción, sobre todo de carreteras, por lo que espera que tras la declaratoria de emergencia se puedan acceder a los fondos federales. Las inundaciones alcanzaron un nivel de entre 50 y 60 centímetros a la altura del crucero de Chumpón, en el kilómetro 26 del tramo carretero Felipe Carrillo-Puerto-Tulum. A su vez, el director de Protección Civil, Adrián Martínez Ortega, informó que hay 600 afectados por las inundaciones. Algunos optaron por acudir a casas de sus familiares y otros más se trasladaron a un albergue habilitado. Se informó que hay disponibles dos lanchas con las cuales entrar a las zonas bajas e inundadas para atender a más personas afectadas por las lluvias. En su oportunidad, la secretaria de Salud Alejandra Aguirre informó que harán consultas médicas y saneamiento básico, especialmente en atención a niños, mujeres y personas con discapacidad. De igual manera, la Procuraduría de Protección al Ambiente realiza un mapeo con drones con el fin de detectar algún posible dique para abrir y hacer fluir el agua. Asimismo, el DIF estatal se ha hecho cargo del abasto de mil despensas, 3,240 litros de agua, 280 cobertores, 280 colchonetas y 200 kits de higiene. También el personal de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación están a cargo de la atención de los albergues que se dividen en dos, uno para niños y personas mayores y otro para jóvenes y adultos. Y es que en las 10 comunidades de la zona de Los Chunes, en esta zona maya se cuenta con 24 refugios para atender a la población con capacidad para albergar a 2,160 personas.